...mucho de la cuestión política, pero no se hizo hincapié prácticamente en lo económico. ¿Cuál es el plan del gobierno o el plan de gestión que tiene el Frente del Robador en cuanto a la política económica? Para componer en el Congreso... Lo primero que tenemos que aclarar es que el 11 de agosto y el 27 de octubre se eligen diputados, no gobierno. Gobierno hasta el 10 de diciembre del 2015 va a tener el mismo. Porque tienen un proyecto de largo plazo. Por eso, pero el proyecto de largo plazo tiene concreción. Lo que vos lo tenés que hacer es mentirle a la gente. Y decirle a la gente cosas que vos querés hacer pero que no las podés hacer mañana. Entonces es importante aclarar este tema porque si no, digamos, cuando hablan otros candidatos, les preguntan qué opinan de tal tema y nosotros pareciera que tenemos que responder en cada momento del plan de esto, del plan del otro, como si mañana hubiese cambio de gobierno. En eso hay como un doble estándar, ¿no? Digo, no escuché a ningún candidato hablando de propuestas económicas, a pesar de que nosotros estamos planteando el tema de eliminación del mínimo no imponible de ganancias. Estamos planteando, digamos, cobro de impuestos a las ganancias, lo que es la renta financiera. Estamos planteando una reforma del sistema de impuestos, más allá de que no le cobren más el mínimo no imponible a docentes, a trabajadores o a jubilados porque en paralelo estamos planteando que hay que rediscutir el sistema tributario porque esa es además tarea del Parlamento y porque además el peso de los impuestos influye en lo que tiene que ver con el desarrollo productivo de una zona. Nosotros estamos planteando que la reinversión de las empresas pequeñas y medianas en términos de utilidades no pague impuestos a las ganancias porque eso va a permitir mejorar y acelerar el ritmo de crecimiento del empleo, sobre todo en las regiones del interior. Estamos planteando algunas cuestiones que tienen que ver con eliminar lo que son cupos y eliminar, digamos, algunas trabas a las exportaciones hacia algunos sectores. Esas son todas propuestas legislativas que tienen que ver con que lo que pide el productor, lo que pide el empresario pequeño y mediano, lo que pide el comerciante, tenga un reflejo en el Parlamento y eso es lo que vamos a plantear. Lo mismo con el tema de la estadística, el tema de una ley que permita autonomía y autarquía del INDEC. Porque creemos que además es el primer paso que hay que dar para pelear contra la fiebre, saber cuántas fiebres tenemos. Y creo que eso es importante. Porque nosotros ya sabemos la fiebre que tenemos, pero el tema es cómo bajarla. Claro, pero nosotros sabemos, pero la macroeconomía no lo sabe. Lo sabe el ama de casa, lo sabe el jubilado, lo sabe el docente. Creo que en términos de estructura económica lo que hay que hacer es normalizar y empezar a ver además, desagregando los diferentes sectores de la economía, cuáles son los sectores más complicados. Pero además me parece que la discusión de la economía es una parte del problema, digamos, porque hay que mirar la otra parte que tiene que ver con la confianza. Digamos, el fracaso... Digamos, el fracaso... Digamos, el fracaso...